Evangelio de hoy, jueves 28 de febrero de 2019 Primera lectura Lectura del libro del eclesiástico No, no confíes en tus riquezas Ni digas, con esto me basta No sigas tu instinto y tu fuerza Secundando las pasiones de tu corazón Y no digas, ¿Quién puede dominarme? O bien, ¿Quién logrará someterme por lo que he hecho? Porque el Señor ciertamente te castigará No digas, ¿He pecado y qué me ha pasado? Porque el Señor sabe esperar Del perdón, no te sientas tan seguro Mientras acumulas pecado tras pecado Y no digas, es grande su compasión Me perdonará mis muchos pecados Porque Él tiene compasión y cólera Y su ira recae sobre los malvados No tardes en convertirte al Señor Ni lo dejes de un día para otro Porque de repente la ira del Señor se enciende Y el día del castigo perecerás No confíes en riquezas injustas Porque de nada te servirán el día de la desgracia Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende Tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos Acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos El que os dé de a beber un vaso de agua Porque sois de Cristo En verdad os digo Que no se quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino Y lo echasen al mar Si tu mano te induce a pecar Si tu mano te induce a pecar Córtatela Más te vale entrar manco en la vida Que ir con las dos manos a la geena Al fuego que no se apaga Y si tu pie te induce a pecar Y si tu pie te induce a pecar Más te vale entrar cojo en la vida Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Todos serán salados a fuego Buena es la sal Pero si la sal se vuelve sosa ¿Con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros Y vivid en paz unos con otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Dios nuestro Tú nos has llamado a una misión sublime Y para cumplirla con fidelidad Tenemos que alimentarnos espiritualmente De este modo escucharemos lo que tú nos pides cotidianamente Y recibiremos las gracias necesarias para responderte con fidelidad No solo hoy Sino cada día de nuestra vida Amado Señor Permite que veamos las faltas que hay en nosotros Y danos tu luz para reconocer en ti El ejemplo que debemos imitar Querida y amada comunidad Desde tu espacio Oraciones en video La respuesta que le hemos dado a Cristo Requiere una renovación diaria Para no correr el peligro de alejarnos de Él Hasta el punto de destruir nuestra amistad con el Señor Esforcémonos hoy amados hermanos Por vivir una vida coherente con la fe que profesamos Para que así además de asegurar nuestra salvación Seamos faros que alumbran en la oscuridad O sal que dé sabor a la sociedad Amados hermanos Nosotros podemos ser algo lentos para comprender Así es que Jesús deliberadamente exagera Para ayudarnos a ver que la vara es alta Y que si queremos vivir los valores del reino de Dios No debemos de tratar de domesticar a Dios Y restringirlo a nuestras zonas de confort Como creyentes Luchemos para pensar Sentir Y actuar Como Él lo haría Oremos para que hoy y cada día Podamos ver con sus ojos Escuchar con sus oídos Hablar con sus palabras Y tocar con sus manos Amados hermanos La sal Siempre se ha usado para preservar Para limpiar Para añadir sabor Para purificar En el Antiguo Testamento La sal era el símbolo de la alianza inquebrantable Seamos como la sal de la tierra Y que nunca rompamos la fe en Cristo Amado Señor Tú quieres que nosotros seamos santos Y nos has indicado el camino que debemos de seguir Ayúdanos a mantener cerca a las fuentes de tu gracia Especialmente las de la oración Las de la caridad activa Para que nuestra vida creyente no pierda su sabor Entonces podremos decir con San Pablo Tenemos la certeza de que ni la muerte ni la vida Ni los ángeles ni los principados Ni lo presente ni lo futuro Ni los poderes espirituales Ni lo alto ni lo profundo Ni ninguna otra criatura Podrá separarnos jamás Del gran amor de Dios Manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor Amén Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares